Partido Aplista Peruano Tenemos que dar vuelta otra vez a los grandes partidos políticos, a LAPA, que fue el mejor gobierno de la historia del Perú, en el que se redujo la pobreza 25% y en el que se tuvo crecimiento de más de 10% al año. Esa fue la verdadera transformación, ese fue el gobierno de pan con libertad y de justicia social que nosotros siempre hemos pregonado. Seguir también en la línea de ser el partido de las obras y el partido de la defensa de los derechos de los trabajadores y también el partido de la modernidad social. El APRA, siempre con el pueblo.